Este hay un chupetón en la pantalla Y yo desde aquí veía el chupetón Y no veía, no sé, este sabrá lo que hace con los chupetones que le pega aquí a la pantalla Es una aplicación, una aplicación Mira, mira, esto como se ve Se me dio debajo Ahora sale ¿Sale o se está poniendo la sombrilla? ¿No la llevas enganchada? No, no, no ¿Ves como rastrea todo? Mira, mira, mira Ha encontrado una, está paracitando Mira, a ver, a ver ¿Está culeando? Ahí está ¿Ves? Mira, mira Mira, mira Mira, mira Copyright Mira, mira, mira Royalty, Royalty como las variedades Indirecto, indirecto Hostia, qué bueno Mira, mira, mira Ahí va Pa Hostia, mira Mira, mira, mira La he puesto Ahora Ahora Hostia, guacho Mira Qué actividad, ¿eh? Es una pica hora, ¿eh? Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira Mira, mira Mira, a la hora como se está moviendo, ya se va. Pero si ya está parcida, ya está pincha. Bueno, ha bichado, ha bichado ya. Y... Como el hincón, el hincón, el esterete. Fíjate, fíjate. Hay un montón de hincón. Acoste.